Una defensora de los derechos de los animales. Hay comunidad amplia en República Dominicana sobre esta cuestión. Guillermina Selman está con nosotros para continuar este diálogo. Guillermina, ¿cuántos defensores de animales, no tu propio, existen en República Dominicana, más o menos? Mira, es increíble. Cada día nos asombramos. Activistas, vamos a decir. Sí, activistas, sí. Cada día se suman más. Actualmente se está formando la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales precisamente para recopilar información de cuántos somos. Porque, ¿qué es un animalista? Es una persona que defiende los animales, que los rescata, que los da en adopción, que se le pierde a alguien. Por ejemplo, si a usted se le pierde un perrito, nada más sube la foto del perrito, entrenamos a las personas de qué información es importante para encontrarlo o para darlo en adopción. Tomarle una buena foto, subir la información de qué edad tiene, dónde se perdió o dónde usted quiere adoptar uno. Es decir, una cantidad de informaciones para hacerlo público y todos nos hacemos eco. Entonces, hay varios tipos de animalistas. Yo le llamo los animalistas que son rescatistas. Son personas que se lanzan a la calle a rescatar un animal, que lo atropellaron, que le dieron golpe o le caen atrás al maltratador. Hay otras organizaciones, por ejemplo, como Pilar, la de Nefertiti, que es una dura en lo que es las denuncias. Tenemos abogados que son animalistas, que nos dan soporte a través de la ley para tratar de trancar. ¿Cuál es el problema con la ley? Que no se cumple. Y miles de denuncias que se hacen durante 11 años y no hay un solo castigo. Los animales se estresan. Cuando un animal, por maltrato, temor y en un ambiente tóxico, bajo control de un maltratador compulsivo de animales, un descontrolado emocional, ¿ustedes pueden enterarse, tienen forma de que se notifique si alguien se entera que están cometiendo un maltrato contra un animal? ¿Hay algún número telefónico donde las personas pueden llamar? Bueno, está el Departamento de Protección Animal, que lamentablemente no funciona, pero está, es decir, se puede llamar ahí. En las redes nos comunicamos todo. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, Fundación Lazo, que es muy conocida, de Lorena. Sí, amiga Lorena y Solano. Sí, sí, Solano. Señorista. Está Darío, del albergue SOS. Hay rescatista cantidad, Hilda Com, está doña Marilyn Lloyd, que también es una rescatista excelente. Está, que es el Estelanda Estoy. Cantidad. Así también como hay organizaciones que tienen refugio, por ejemplo, nosotros en Ecoportal Dominicano tenemos un refugio en la Comunidad de La Victoria, Vanessa Moya tiene una finca, tenemos 93 perros, 35 gatos. Asimismo está, por ejemplo, albergue SOS, hay Yendi, animales en vilo, cantidad de animalistas que tienen o refugio, o rescatan animales, o dan foster para tenerlo temporalmente en la casa. Es decir, hay mucho tipo de trabajo, digamos, ¿no? Y hay, que es algo muy importante, personas que son los que apoyan la causa con dinero. Aportan. Sí, son donantes. Colaboradores. Son donantes. Cotizantes. Ellos, exacto, ellos ven un caso que hay que llevarlo a la veterinaria, está Jackie Troncoso con un grupo grandísimo, fuertísimo que tiene en las redes, y es increíble, es una causa hermosísima, porque uno se va conociendo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora a través de FEDA? Un mapa con donde vamos a ubicar dónde hay rescatistas, dónde hay donantes, dónde hay veterinarios, dónde se puede llevar eso. Esto es para recopilar información. Mi compañera Limar García tiene nuevamente una pregunta para usted, Guillermina. Vamos a ver. Sabemos que la mayoría de las personas que se dedican a causas tan bellas, como la que usted aboga, por la que usted defiende, tiene su trasfondo. Desde niña, ha tenido mascotas, ha tenido esa conexión con los animales. Cuéntenme un poco acerca de su historia. Ok, fíjate. Sí, generalmente, eso yo digo que viene, viene desde pequeño, se arrastra. Hay otros que se aprenden. Cuando yo doy la charla, a mí me gusta siempre dejarle las semillitas sembradas en los estudiantes, principalmente del respeto, ¿no? Cuando uno tiene un animalito, el niño que tiene un animalito, que se cría con un animal, primero tiene más responsabilidad, porque los papás entonces deben enseñarle, mira, tú quisiste tener un perrito, es tu responsabilidad su comida, sacarlo, recoger lo que hace. Es decir, que se puede enseñar al niño, a través del animalito, a tener responsabilidad. La mayoría de los rescatistas han sido desde pequeños. Han salido a rescatar desde pajaritos, lagartos, es decir, increíble, ¿no? Y hay cada caso, se ven cantidades de casos que son diferentes, dependiendo, ¿no? Personas que después de adulta, que nunca habían tenido un animal pequeño, pero después de adulta lo tuvieron. ¿Qué ustedes aconsejan poder tener como mascota? Porque hay ciertos animales que como no cuadran, tenerlo como mascota, un cocodrilo, cosas así, no sé. Sí, porque son... Hay animales exóticos, como que es un riesgo. Sí, sí, y hay animales que son salvajes, que uno tiene que respetarles sus medios donde están, ¿no? Y otros que son más... Aunque he visto algunos que son, digamos, domadores de leones, domadores de... Pero sufren, tienen ciertos riesgos. Dentro de los perros, por ejemplo, hay personas que creen, la teoría, que el pitbull, que el rottweiler son animales feroces. Agresivos. Sí, agresivos. Yo digo también que depende del dueño. La enseñanza. La enseñanza que le dé el cariño que le brinde. Yo he visto rottweiler y he visto pitbull que defienden a los niños, es decir, mejor que cualquier ser humano, y que lo tratan con cariño. El problema es cuando tú agarras un animal desde pequeño y lo tratas mal, ¿qué vas a esperar de ese animal? Que también te responda mal. Entonces, es lo que está pasando, por ejemplo, con las peleas de perros, que es peligrosísimo. Eso es una cosa tan desastrosa que el mismo Estado debe tomar acción contra de las peleas de perros. Dentro de toda esta dinámica, Guillermina, está también la parte, vamos a decir, de la economía. Hay una economía de mascotas millonarias en República Dominicana. Hay tiendas para ropas de animales, para alimentos, para las casitas donde viven. Todo eso es un... Se crea una economía circular, digamos, donde se conocen. Y lamentablemente, con los aumentos en los precios, eso nos ata mucho las manos. Por ejemplo, un refugio, a nosotros se nos hace muy cuesta arriba porque no recibimos ayuda. Todo lo tratamos, bueno, salvo algunos donantes que saben el trabajo que se está haciendo, ellos colaboran. Pero dentro de la ley dice que el Estado debería hacer alianzas estratégicas con estas organizaciones. Uno, para ayudar a los animales que están enfermos, poderlo esterilizar, que es importante, para que no haya una sobrepoblación del animal en las calles, poderlo controlar. Una cosa que yo siempre digo, el perrito que nace en la calle, él conoce ese medio y es de su entorno. Él se mueve y tiene gente que lo alimenta, pero el perro que el dueño lo bota, que está acostumbrado a estar en su casa, ese perro está condenado a morir. ¿Por qué? No sabe cruzar las calles bien, tiene el temor, los ruidos, lo envenenan. Aquí hay mucho envenenamiento, que eso es horrible. La muerte por envenenamiento de un animal es algo que debería de erradicarse totalmente del país, porque es no tener alma, tú envenenar un animal. Y además, condena al animalito a no, a que lo atropellen. Es decir, cantidad de animalitos atropellados, gente que andan a una velocidad altísima, que pudieran darle a un ser humano también. ¿República Dominicana en qué nivel se encuentra, si hay algún ranking de evaluación de cómo la sociedad trata a los animales? Mal. ¿Tenemos algún nivel, hay un ranking? Estamos muy, bueno, yo siempre... ¿Quién clasifica eso? No, bueno, a nivel mundial, así como se clasifica, por ejemplo, el índice de violencia, el índice de feminicidio, el índice de... Y yo digo que todas esas cosas van de la mano. Aumenta el índice de violencia, el índice de feminicidio, aumenta el índice de maltrato. Entonces, ¿qué nosotros estamos luchando? Porque la sociedad entienda que el maltrato animal debe erradicarse. Y automáticamente eso va a ir bajando los otros índices, el de violencia, el de feminicidio. Porque nosotros vemos reflejado en niños que maltratan animales, pero es porque están recibiendo violencia en su familia o están recibiendo violencia en su entorno. Entonces, nos estamos convirtiendo en una sociedad violenta. Y eso hay que frenarlo a tiempo, hacer estudios de qué es lo que está pasando con la salud mental, con lo que se desarrolla dentro del núcleo familiar, la pérdida de valores. Entonces, en ese tipo de cosas es que debemos hacer énfasis. Y por eso es importante hacer campañas educativas, pero también es importante castigar a quienes están haciendo mal con la violencia, con el maltrato, con la delincuencia. Por ejemplo, las peleas de perro están muy de la mano con la mafia. Hay mucho dinero envuelto. Las peleas de gallos también. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de las peleas de gallos y las corridas de toros. La persona va, apuesta dinero, pierde, se emborracha, regresa a la casa. ¿Y a quién va a recibir el maltrato? ¿Los hijos o la esposa? Porque llega una persona violenta, alcoholizada, que ha perdido dinero, está de mal humor. Entonces, eso se refleja en la casa. ¿Dónde se activa el protocolo para la defensa de un animal? Luciría un poco, quizás una broma, no sé si pesada, si alguien decide comerse un animal, un pollo, un gallo, cualquier tipo de animal, ¿cómo diferenciar ese tipo de cosas de un maltrato animal? Bueno, lamentablemente el ser humano es carnívoro en su generalidad, aunque cada día hay más personas veganas, personas que quieren... Yo siempre pongo de ejemplo las tribus de indígenas. Cuando ellos van a matar un animal para comérselo, ellos le piden perdón. Y ellos le explican al animal que lo van a comer por susistir, porque tienen que comer. Nosotros, yo pienso que en la manera en como se mate el animal para comérselo. Incluso hay protocolos establecidos por la sanidad animal. Que aquí no se cumplen. Aquí es penoso, aquí ese es un tema que es tabú, que debería actuar las autoridades, porque eso también influye. Incluso si usted nota la vaca, la carne de la vaca aquí, la carne de la vaca en Argentina, es diferente. ¿Pero por qué? Por el trato. ¿Y la alimentación? La alimentación que reciben. Todo eso influye. Es una cadena. Como es una cadena alimenticia, así influye en la salud humana también. Por eso es importante crear protocolos, crear estrategias, cumplir con los protocolos y las estrategias, porque de nada nos vale tener una ley, tener un protocolo, una estrategia que no vamos a cumplir. Y yo veo gente que agarra a un animal y le da alcohol a tomar. Eso es horrible. Bueno, ahora en días pasados yo vi un video de un chivo que ellos salieron a velar el chivo porque el chivo los acompañaba a tomar a ellos y era un compañero de tomar, de bebida, ¿no? Entonces son cosas simpáticas que pasan, pero que no deberían pasar. Son malos ejemplos que se les estamos enseñando. ¿Quiénes son más sensibles a las cuestiones de tratar bien a los animales la hembra, la mujer o el varón, el hombre? ¿Cuál? Yo les digo que por los casos que hemos visto, las mujeres somos más intensas. Es decir, en la causa animalista. El hombre como que se pero también. He visto muchos hombres que están cada día uniéndose más a la iniciativa. ¿Por qué? Porque han entendido que dependiendo de cómo respetemos a los animales, así mismo vamos a respetar a los demás seres humanos. Es decir, que es indistinto, aunque la intensidad de la mujer se nota más, ¿no? Pero ojalá que sean todos los niños el día de mañana que entiendan ese respeto. ¿Quién es el doctor Dulitos, dominicano? El doctor Dulitos, aquel famoso personaje de las tiras cómicas, que luego se hizo una película para el cine incluso, sobre el doctor Dulitos, defensor de los animales, que hasta habla con los animales. ¿Quién es la figura simera en la defensa de los animales en República Dominicana? El paradigma en el referente. Mira, aquí mucha gente a doña Marilín Lois le tiene mucho respeto como rescatista y con su trato con los animales. Recuerdo el programa Animalandia. Animalandia. Bueno, es Beatriz Simón, que era de... Sí, también. Ella tiene un refugio y hace un trabajo excelente. Está también Miriam Rodríguez, que tiene... Que ella en desarrollo. Personas y son las redes las que realmente motivan a ese tipo. Hay muchos entrenadores. Por ejemplo, está Molina K9, que le entrena animales. Entonces, hay muchas personas que están haciendo muy buen trabajo. Hay muchos médicos veterinarios. Está el doctor Mena, lamentablemente, que era nuestro veterinario, falleció. Pero el doctor Dul, la doctora Naveo, que les dan apoyo a los animalistas, poniéndole precios especiales cuando son animalitos rescatados de las calles. Es decir, es una causa increíble, bellísima. Agradezco, Guillermina, que haya venido a nuestro programa y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer porque es un tema que de verdad es importante. Y muchísimas gracias porque los medios nos ayudan a llegar el mensaje. Gracias a usted. Guillermina Selman es activista, defensora de los derechos de los animales. Preside la Fundación Ecoportal Dominicana. Es vicepresidenta de la Federación Dominicana que agrupa a todos estos interesados en la defensa de los derechos de los animales. A todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Y nos vemos en una próxima entrega de su programa Influyentes con Geomar García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!